Gracias, buenas tardes. A pocas horas del traspaso de mando en este Congreso Nacional, trabajan de manera acelerada en el montaje del escenario para la celebración de la toma de posesión de Luisa Binader este domingo 16 de agosto. De acuerdo con el presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, todo está casi listo para la juramentación del presidente electo que se celebrará en el Salón de la Asamblea Nacional. Yo estuve chequeando el Salón de la Asamblea Nacional, donde está bajo control, el aire está en medio de abierta, se ha higienizado bastante. En la explanada de la sede legislativa ya se colocó la carpa de recibimiento y justo frente al Congreso ya se instalaron las banderas. Además de los 222 legisladores que componen la Asamblea, solo están invitados el cuerpo diplomático, algunos invitados especiales y familiares del presidente y la vicepresidenta. Ya todos los diputados que mi responsabilidad principal tienen sus invitaciones y justamente hoy y mañana le daremos un toque de nuevo para recordarle la hora puntual, recordarle la vestimenta y al final también prepararnos para recibir al honorable presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez y recibir a seguir al presidente que va a juramentarse. Uno de los puntos que más ha llamado la atención en este proceso será la ausencia del presidente Danilo Medina en la ceremonia de toma de posesión. El mandatario entregará la banda presidencial a Abinader en la oficina del presidente entrante del Senado, Eduardo Estrella, previo a la actividad protocolar. Según la agenda, los actos protocolares están previstos iniciar a partir de las 8 de la mañana con la instalación de los bufetes directivos. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes.